Este es el RML Y es la voz del barrio Es el AR en los controles Urban Records Yo Dice Mi nombre es Richard, me apodan el R Soy la voz del barrio, no sé si me entiendes Si no, déjame te explico Sobre estos versos, sobre este ritmo Soy la voz de aquel que no puede hablar Soy los ojos de aquel que no puede mirar Soy los oídos de aquel que no puede escuchar Soy los pies de aquel que no puede caminar Vengo a darte un mensaje, no que muevas las caderas Por canciones vacías hay tantas madres solteras Mis rapeos son para que abras los ojos Y puedas salir de ese oscuro y profundo pozo Mis rapeos son destellos de conciencia Escribo desde el corazón para que lo entiendas y lo sientas También para que atiendas del juego de la vida Y comprendas que para todo hay una salida ¡Suscríbete al canal!